Mi nombre es Ana María Vélez, estoy aquí junto con mi esposo en este ministerio que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Tenemos ministerio de jóvenes, damas, caballeros, juveniles, estamos aquí para ayudarles en lo que necesitan. Los invitamos a que vengan y se gocen con nosotros juntamente con nuestros hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo son los deseos de la Iglesia de la Biblia y de su programa televisivo, El Evangelio en Acción. Que este año que está por terminar sea para reflexionar de nuestra vida del 2009 y que el año que viene sea con el propósito de no confiar en esta vida, sino en la vida eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Esa es la verdadera razón de la Navidad. Un Salvador nos es dado a través del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Que el año que viene pueda ser parte de esta familia grande en el Señor. Ven, gózate con nosotros y te aseguro que serás de gran bendición tú y toda tu familia. Recuerda que el que busca a Dios haya la paz y la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de cercanecedores, se ha sentado. Sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. El texto que vamos a usar es, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Salmo 52, versículo 8. Dice, en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Salmo 92, versículo 9. Salmo 93, versículo 9. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, solamente fue una temporada. Dile, solamente fue una temporada. It was only for a season. Aleluya. Hice su mano conmigo ahí. Oremos rapiditamente. Padre Santo, Dios bueno, Dios de gracia, misericordia. Tu palabra debe ser predicada en esta casa. Tu palabra que es pan de vida, agua sediento, medicina enfermo. La que no torna atrás vacía, sino que hace lo que tú quieres que haga. Aquí hay un pueblo que no me vino a escuchar a mí, te vino a escuchar a ti. Aleluya. Usa mi labio como canar de bendición para transmitir una revelación para esta casa. Espíritu Santo, lo creemos que tú has de ser cosa grande y maravillosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Tomen asiento. Glory to God. Aleluya. Solamente una temporada. El libro de los salmos me gusta porque el que lo escribió fue el salvista David. Aleluya. Y el salvista David fue un joven en realidad que comenzó su ministerio de una tempraneda. Y me llama la atención que el salvista David era uno de los pocos o un poco diferente a sus hermanos. En el cual el salvista David sabía alabar a Dios con la gente. Pero también sabía adorar a Dios en la soledad. Aleluya. Y lo que hace falta aquí en nuestras iglesias. Son gente que pueden adorar a Dios en el momento más difícil de su vida. El salvista David pudo entender y escribió en el salmo 42. Dice, aleluya. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti. Oh Dios, el alma mía. Él sabía que había una necesidad en él. Y pudo aprender, aleluya, a través de su trayectoria del camino. Que, aleluya, él podía adorar a Dios con gente o sin gente. Aleluya. Escuchen muy bien. En este mensaje, en este día. Voy a comparar los tres árboles que el salmista David se comparó en el libro de los árboles. En el libro Salmo 1 se compara con el árbol junto a la corriente del agua. En el Salmo 52 se compara con el olivo verde. Y en el Salmo 92 se compara con la palmera. Aleluya. Y me llama la atención como el escritor David dice en el Salmo 1, versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a la corriente de agua. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace. Aleluya. Prosperará. Escuchen lo que voy a decir. El versículo no dice que da fruto todo el tiempo. Aleluya. Se fueron los pentecostales aquí o ahí. No dice todo el tiempo. Dice en su tiempo. Eso significa que en nuestra vida van a llegar momentos. Aleluya. En que, aleluya, nos vamos a sentir que hay un invierno. Aleluya. En nuestra vida van a llegar momentos en que nos vamos a sentir a que todo está abajo. Pero aunque todo esté abajo, no significa que no vamos a dar fruto. Gracias, Señor. Yo creo que le estoy hablando a los espirituales, no a los super espirituales aquí hoy. Porque hay gente que siempre creen que están arriba. Yo no tengo problema. Yo siempre estoy bien. Te vengo a decir algo. Un árbol que dé fruto todo el tiempo no es un árbol normal. Eso fue para mí. Aleluya. Eso fue para mí. Aleluya. En Puerto Rico siempre está caliente. Yo me imagino que en Icaragua y estos sitios siempre está caliente. Pero el árbol no siempre da fruto todo el tiempo. Hay una temporada específica que el árbol da su fruto. ¿A quién le vine a predicar aquí hoy? A lo mejor la gente se está riendo porque tú estás pasando un invierno. Pero dile, ¿tú sabes algo? Esto es solamente una temporada. Ahora estoy frío. Ahora no tengo hoja. Pero ya mismo llega mi mamá. Dile que está a tu lado. Esto es solamente una temporada. Esto es solamente una temporada. Estoy callado ahora. Estoy llorando ahora. Estoy triste ahora. Pero el salmista dijo, toda la noche me la voy a pasar llorando. Pero el gozo viene por la mañana. Escuche, aleluya. Oh, my God. Aleluya. Yo creo que esta tarde unos cuantos se van a identificar. Se están riendo de tu temporada, ¿verdad? Del effort about show season. Se están riendo de tu ministerio. Pero dile, ¿tú sabes? Esto es brevemente. Esta breve tribulación momentánea. Esto es breve. Esto ya mismo se acaba. Esta situación ya mismo se acaba. Aquí hay las 20 personas que deben adorar a Dios. Porque su friandad se acabó. Su momento de llorar se acabó. Su tristeza. Ah, yo siento gloria. Escuche. Fruto en su tiempo. Lo más que me llama la atención es que aunque no está dando fruto el árbol, nadie lo puede mover. Los que confían en Jehová serán como el monte. Decláralo, decláralo. Decláralo, decláralo. Que no me muevo. Que no me muevo. Venga lo que venga, no me muevo. Esté la economía como esté, no me muevo. Venga las críticas, no me muevo. Sino que permanezco. El árbol no se muere. ¿Tú sabes por qué o no se mueve? Porque el árbol sabe que es solamente una temporada. Él sabe dentro de sí mismo. Que lo que está pasando es solo la temporada. Debería decirle a alguien que estoy volviendo. Aleluya. Dile que está a tu lado. Yo voy a volver. Aleluya. Voy a volver a dar fruto. Yo sé que el diablo se levantó como río. Pero te olvidaste de algo. Que el espíritu de Jehová. Levantará bandera y contradera. Aleluya. Vengo a hablarle a la iglesia, a la bilbia. Y la gente que el diablo se levantó para el 2009. Y te ha hecho la vida imposible. Y te quitó esto y te quitó lo otro. Tranquila, mujer de Dios. Tranquilo. Fue una temporada solamente. Ya mismo llega el gozo. Ya mismo llega la salvación. Ya mismo llega el momento de Dios para tu vida. Dile que estás hablando conmigo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Pero no todos son árboles juntos. A las corrientes de agua. Hay otros que son. Como el Salmo 52. Versículo 8. Como olivo verde. Ustedes me van a hacer la predica de esta tarde aquí. ¿Les puedo ayudar? ¿Les puedo ayudar? Ok, sí. Ok. La semilla. Está ready, está ready. Ok, estamos aquí. La semilla del olivo verde. Es la única semilla. Que tú la plantas en tierra buena. Y no te produce. Que me quedaron mirando la gente. Hello, estamos aquí. No te produce. En tierra buena. Casi siempre todo el mundo está buscando una tierra buena para poner su semilla. Pero el olivo es plantado en tierra que nadie espera que produzca. Ahí comienza a producir. ¿Qué tú me quieres enseñar, predicador? Hallelujah. Hay circunstancias que la gente espera que de ti no salga un gloria a Dios. Hay circunstancias que la gente dice de aquí se va de la iglesia este muchacho. De aquí entregan los ministerios. De aquí se va, hallelujah, entrega todo. Pero ellos cuando menos se esperen, tú dices, mi alma lava la gloria de Jehová. Ellos dicen, tú dices, en el momento que tú menos esperas, ellas esperan, tú dices, ¿tú sabes algo? Con todo esto yo voy a alabar a Dios. Porque yo soy como olivo verde. Cuando tú menos esperes que yo brinque, yo voy a brincar. Cuando tú menos esperes que yo adore, yo voy a adorar. Habrá una persona en esta casa que serán como olivo verde. Aleluya, que la gente lo plantaron y dijeron, este año ellos se rinden. Dile, no me rindo nada. Dios me plantó. En tierra áspera, en tierra que nadie espere que produzca. Ahí, aleluya, crece el olivo verde. El salmista dijo, el salmista entendía algo. Que siempre iba a haber gente que lo iban a criticar. Él entendía que siempre iba a haber gente que lo iban a señalar. Gente que lo iban a mirar de arriba para abajo. Gente que no iban a creer en su ministerio. Pero a él no le importó eso. Él dijo, ¿tú sabes algo? Soy como el olivo verde. ¿Cuántos son olivos? Mira, ¿cuántos son olivos? Ok, ok. Por los 50 que dijeron que son olivos. Prepárense ahora. El olivo verde. Una vez que es plantado en tierra. Se tarda 15 a 20 años. Se fueron los aménes ahí, ¿viste? Para dar el primer fruto. 15 a 20 años. Aleluya. Para, se me fueron los predicadores ahí. Esto no es un testito, ni dos testitos. Esto es esperar. Esto es permanecer ahí hasta que deje el fruto que tenga que dar. Ay, nadie quiso decir la mela ahí. Aleluya. 15 a 20 años. Para dar un fruto. Dile que está todo hace mucho tiempo. That's a lot of time to wait. Pero, ¿tú sabes el secreto de esto? Si esto no le saca un gloria a Dios. Yo no sé qué le va a sacar. Después que el olivo da su primer fruto. Oh, you better get ready. Está 800 años produciendo. Eso fue para ti, pastor. Dile el que está a tu lado. Voy a esperar. Voy a esperar. Voy a esperar. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Voy a esperar. Porque una vez que predique mi primer mensaje. Una vez que cante mi primer cántico. Una vez que diga mi primera profecía. Una vez que Dios me abra una puerta. Voy a estar mucho tiempo produciendo. Dile el diablo. Ya mismo llega mi momento. Ya mismo llega mi hora. Ya mismo. Ya mismo. Habrá alguien que alza su mano. Oh, my God. 800 años produciendo. En Europa. En Europa. ¿Tú sabes cuándo el olivo produce? En la temporada del invierno. Cuando todo el mundo dejó de producir. El olivo dice. It's my time. Now see. Now see you. Todos los albos dejaron de producir. Nadie quiere producir en el invierno. Y el olivo dice. Ahora llegó mi hora. Cuando nadie quiere adorar. Yo voy a adorar. Cuando nadie quiere usar la mano. Yo voy a usar la mano. Cuando nadie quiere predicar. Aquí estoy yo. Soy como ni dónde están los olivos. La gente que se atreve a adorar a Dios. Aunque las circunstancias. A su alrededor. Digan cosas negativas. Eso fue un buen trabajo. Pero. Ahora. Crece. El olivo. Bien. Bien lindo. Pero. Para sacarle aceite. No es arriba. Dile que está a tu lado. Te tienen que bajar abajo. Se fueron los ameles ahí. El aceite no es producido allá arriba. El aceite es producido allá abajo. Y como se baja. Un olivo. De un árbol. Como es. A cantazo. Se fueron. Tienen que agarrar una vara. Y soplar. A cantazo el árbol. Por eso que la Biblia dice. El salmista dijo. Aluja. Terminando. El salmo 23. Tu vara. Y tu callado. Me infundirán. Aliento. La palabra infundir. Significa producir. Tu vara. Y tu callado. Produce. Produce. Que yo. Respire. Y que es la vara. Y que es el callado. La palabra. Yo respiro. Por la palabra. Ah. My God. Yo no estoy respirando. Porque quiero respirar. Si no estoy respirando. Porque su vara. Y su callado. Produce. Que yo. Respire. Ahora. Lo azotan arriba. Lo bajan abajo. Y ahora se le tienen que parar encima. Nadie quiere adorar a Dios ahí. No tienen que machucar. You gotta. Step. On it. Pero la gente no entiende. Que ese es el proceso. Para que aceite. Salga de tu vida. Un escritor dijo. Tus amigos. Te alejan de Dios. Más tus enemigos. Te acercan a él. Pues déjame decirle eso otra vez. Tus amigos. Te alejan de Dios. Más tus enemigos. Te acercan. A él. Si tienes cien enemigos. Búscate cien más. Aleluya. Porque mientras más enemigos tendrás. Te van a acercar más. A Dios. Pero tú sabes lo grande de esto. Que mi vida dice. Que él adereza mesa. Delante de mí. En presencia. De mis angustiadores. Él unge mi cabeza. Con aceite. ¿Dónde? En presencia. De mis angustiadores. Ay. Yo siento presencia. De Jehová. Habrá alguien que se atreva a adorar a Dios. Por eso. Por eso. Por eso. La je... Ah. Mi alma lava la gloria. La gloria. La crítica. Lo que va a ser empujarte. Hasta que tú llegues. Donde tienes que llegar. Ah. Las cosas negativas. Yo, yo. Hablaba con los muchachos ayer. And I gotta share it with the church. La historia de Jonas. And I share it with you. La gente habla de Jonas. Y no entiende el proceso. Y Jonas desobedeció. Y Jonas no quiso predicar. Déjame enseñarle. Cuando Jonas estaba en Jope. De Jope a Nínive. Me sigue tocando. Se tardaba 30 días caminando. Hello. De Jope a Nínive. Se tardaba 30 días. Jonas llegó en 3. ¿Cómo llegó en 3? Desobedeció. Se montó un bote. Del bote lo tiraron el agua. Dios preparó un pez. Todo era negativo. Pero cuando abrió los ojos Jonas. Lo que él creía que lo iba a atrasar. En realidad no lo atrasó. Lo que lo hizo fue que lo avanzó. Y ahora. Aquí hay gente pasando una prueba. Y una circunstancia. Y tú crees que te está atrasando. Yo vengo a decirte. Esa prueba no te está atrasando. Ese dolor tampoco te está atrasando. Lo que está haciendo ese dolor. Es empujándote. A que tú llegues. A donde tienes que llegar. Alguien que adore a Dios por eso. Por eso. Está llegando. Está llegando. Está llegando. Está llegando. Donde tienes que llegar. Todos los negativos en realidad. Lo está ayudando. ¿Ves? El olivo. Le dan. Lo bajan. Lo pisotean. Pero escúcheme. ¿Cuántos de ustedes. Han tratado. De agarrar algo que tiene aceite. ¿Qué sucede? ¿Ah? Respala ¿verdad? ¿Verdad? You can't grab it. Algo que tiene unción. Ay, ay, ay. Es muy difícil. Que algo lo agarre. Los que tienen unción. Aleluya. Los que son como los olivos ya procesados. Cuando viene la crítica. Cuando vienen los problemas. No te pueden agarrar. They can't touch you, baby. They can't touch you. Porque eres procesado. Cuando llegue la circunstancia. No te puede agarrar. Cuando llegue la presencia del Señor. Dile que está a tu lado. Nada me va a tocar. Nada me va a tocar. Soy como los olivos. Soy como los olivos. Soy como los olivos. Soy como los olivos. Ahora. Ya procesado. Es más. Cuando el pecado. Trata de agarrarte. He can't grab you. No te puedes agarrar. Porque ya has sido procesado. ¿Por qué puedo agarrar? Porque soy como los olivos. En la casa. De Dios. Y algo plantado. Nadie lo puede agarrar. Escuchen. En el Salmo 92. Se compara. Como la palmera. Ahora. La palmera. Tiene algo bien esencial. Y es que la palmera. Crece primeramente. Para abajo. Hello. Antes de crecer. Para arriba. Crece para abajo. ¿Por qué crece para abajo? Simplemente que. Las raíces de la palmera. Siguen. Escalvando para abajo. Hasta. Que agarra una piedra. Y una vez que agarra la piedra. Las raíces se amarran. Se amarran a la piedra. Y una vez que están amarrados a la piedra. Entonces comienza a crecer. Para arriba. Eso fue para 15. Escuchen muy bien. Hay un texto de la Biblia que me llama la atención. Que la gente lo dice mal. Se encuentra en Isaías 40. Todas las personas que yo la escucho dicen. Lo que esperan. ¿Qué dice? La palabra no dice en. Dice a. Si everybody says around. Lo que esperan en. Jehová. Lo dice en. Dice a. Jehová. Y eso me llamó la atención. Porque es muy fácil esperar. A alguien que yo sé. Que va a llegar. Y cuando va a llegar. Pero cuando tú esperas. You know he's coming. You just don't know when. Cuando tú dices. Que estoy esperando a alguien. Tú sabes que viene. No sabes cuándo viene. Y hay momentos. Que nosotros creemos. Que Dios va a aparecer. Y no aparece. Pero sabemos. Que viene. Amen. Ok. Pero el texto. Yo no lo puedo. Predicar en español. Porque la Biblia. No fue escrita en español. Que cuando tú dices. Esperar. What you doing. I'm waiting. What you waiting. On the Lord. Estoy esperando. A Jehová. Pero escucha muy bien. En Isaías 40. En ese texto. Específico. La palabra. Esperar. Significa. En el hebreo. Atar. O ligar. O en otras palabras. Amarrar. So permítame. Enseñarle aquí un poco. Voy a sacar la palabra. Esperar. Y su definición es. Atar. Ligar. O amarrar. Lo que se amarran. Lo que se amarran. A Jehová. Tendrán. Nuevas. Fuerzas. So en otras maneras. Si yo quiero. Fuerza. Yo me tengo que amarrar. Oh my God. A la roca. Que es Cristo. Habrá alguien que adore a Dios. Por eso ahí mismo. Yo sé que a ti te dijeron. Espera. No. Amarrate. A Jehová. Y tendrás nueva fuerza. Ahora. La palmera se amarra. Con la roca. Después que se amarra bien. Con la roca. Comienza a crecer. Para arriba. Cuando crece para arriba. Yo no sé. Creo que hay una Florida. O Puerto Rico. Si usted ha tratado de empujar. Una palmera. No te he tratado de hacerla. Yo solo. Ok. Está bien. Ok. Si tú lo haces. La palmera no se mueve. If you try to bend it. No se mueve. Pero solamente se pone flexible cuando hay tormenta. Thank you brother. Mientras no hay tormenta. Nadie la puede mover. Pero cuando llega la tormenta. Se pone flexible. Nadie la puede romper. Ahora eso me llamó la atención. Y dije. How is it possible? Que cuando no hay. Temporadas fuertes. Permanece ahí. Pero cuando llega. La tormenta. Algo le dice. Ponte. Flexible. Pude estudiar esto. Y entendí que. La palmera tiene lo que se llama. En su interior. Un químico. Que se llama. Pistilinis. Se llama. Pistilinis. Y pistilinis. Es un químico. Adentro de la palmera. Que le dice. Ponte. Flexible. Que viene. Una tormenta. Oh. Predicador. Si yo soy. La palmera. Que tengo yo. Ok. La palmera regular. Tiene pistilinis. Usted tiene lo que en griego se dice. Pistis. What is it? Es fe. Aleluya. La fe te dice. Ponte flexible. Que viene. Que viene una tormenta. Love. Oh my God. I wish I had a church. For that world. Hay algo adentro de ti. Que te dice. Prepárate. Que viene una tormenta. Pero no te vas a romper. No te vas a partir. No te vas a rendir. Porque la tormenta. Es solamente por una temporada. Va y viene. Pero tú vas a permanecer. Tú vas a. Oh. Yo siento. Gloria de Jehová. ¿Dónde están los que van a palmenacer? La fe. ¿Puedo enseñarles? Ayer. Ayer le enseñé un poco de fe. Déjame enseñarles un poquito más. De lo que es fe. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron. Yo no sé si es fe. A mí me enseñaron que fe. Es viendo. Las cosas que no son. Como si fuesen. ¿A cuánto le enseñaron eso? Fe. Es viendo. Las cosas que no son. Como si fuesen. Pues le tengo mala noticia. Ya me van a botar de aquí hoy. Lamentablemente. No es viendo. Fe. Es declarando. ¿De qué me vale. Yo ver mi sanidad. Si nunca la declaro con mi boca. Hello. Estamos aquí. ¿De qué me vale. Yo ver mi visión. Y mi ministerio. Si nunca lo declaro. Hello. Por eso. Que fe no es viendo. Fe. Es declarando. You don't see it. But you speak it. Tú no la ves. Pero lo profetiza. Oh God. Por eso. Es importante la declaración de tu boca. Se lo tengo que comprobar por la Biblia. Cada vez que Jesús. Iba a hacer un milagro. Él hacía una pregunta. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Los maestros. ¿Verdad? ¿Verdad? Él hacía una pregunta. Y si la persona. No abría la boca. Para declarar milagro. No lo recibía. Aquí hay gente que Dios le ha enseñado cosas. Y tienen ministerio. Y tienen visiones. Y tienen sueños. Pero nunca lo han declarado. Con su boca. Eso es fe. Tiempo de declarar. Ahora voy a terminar. Treinta segundos me voy. Aleluya. Ven acá un momento. Ven acá un momento. Párate acá. Párate acá. La palmera. La palmera. No solamente. Se amarra. Con la piedra. Sino que la palmera. Tiene una raíz. Que sale por la mano derecha. El otro que sale por la mano izquierda. ¿Y tú sabes lo que hace? Que se amarra. Con las raíces de la otra palmera. Para los dos que dieron aplausos. Esto es para usted. Agarra ahí. Se amarra. Palmera. Con palmera. Por eso es. Que cuando el viento sopla para acá. Las raíces de esta palmera. Me comienza a decir. ¿Tú sabes algo? Tú no te vas a caer. Tú no te vas a caer. Tú no te vas a caer. Y si el viento sopla para allá. Las palmeras. No. You ain't mover. Habrá alguien que se atreva a adorar a Dios. Por eso. Por eso. Hace falta la unidad en nuestras iglesias. Ah. ¿Dónde están las palmeras? ¿Dónde están las palmeras? Diciendo. ¿Tú sabes algo? Yo creo en tu ministerio. Yo creo en tu llamado. Yo creo que Dios te puede salvar. Aleluya. Aunque cajiste. Te voy a levantar. Levantar. Ay, ay, ay. Dime que está a tu lado. Te levanto. Te levanto. Te voy a ayudar hoy. Te ayudo hoy. Te ayudo hoy. No te quedarás postrado. Alguien que adore a Dios. Por eso. Se aguantan a palmeras con palmeras. Otra manera. Otra manera. Diciendo. Yo voy a estar contigo. En las buenas. Y en las malas. Tres árboles. Los tres pasan temporadas. Pero los tres. Tres. Entienden. Que hay otro día. El día después. Ahora. Estoy pasando una tormenta. Pero mañana. Es otro día. Y mi palabra dice. Que las misericordias de Dios. Usted sabe el texto. Usted sabe el texto. Son nuevas. Cada. Mañana. Termino con esta anécdota. Un padre tiene cuatro hijos. Tiene cuatro hijos. El padre le dice a los cuatro hijos. Lo voy a mandar para un viaje. A ver un árbol. Mandó el mayor. En la temporada. Aleluya. Del invierno. El segundo. En la temporada. Aleluya. De la primavera. El tercero. En la temporada. Del verano. Y el cuarto. En la temporada. Del otoño. Al año. Él se reúne. Con los cuatro. Y le dice. El primero. Que viste. El primero. Dijo. Vi un árbol feo. No tenía hojas. No tenía fruto. Estaba feo. Estaba bien. Al segundo. Le dice. Que viste. Vi un árbol. Estaba así. Una poquita de hojas. Estaba. No muy lindo. No muy feo. Está bien. Al tercero. Le dijo. Que viste. Dijo. Vi un árbol. Con muchas hojas. Pero no tenía fruto. Y al cuarto. Le dijo. Que viste. Dije. Vi un árbol. Ve de yo. Hermoso. Que huelía. Y tenía frutos. Y le dijo. Está bien. Yo quiero que te entiendas. Le dijo a los cuatro niños. A los cuatro dios. Es el mismo árbol. En cuatro diferentes temporadas. Por eso que el árbol. No se puede juzgar. Por la temporada. Que está pasando. Usted no puede juzgar el árbol. Por la temporada. Que está pasando. A lo mejor. Tú estás en tu otoño. Otros están en su invierno. Pero el invierno. No dura. Todo el año. Si usted se lleva algo hoy. Llévese eso. No puede juzgar a nadie. Por la temporada. Que esté. Pasando. Tú a lo mejor. Él está alegre. Otros están tristes. Pero llegará el día. Que otros. Que tú estarás tristes. Y otros estarán alegres. Pero es only a season. Es solamente por una temporada. Yo lo he entendido así. Yo no siempre estoy en cien. Seré el único. Yo creo. Aleluya. I'm not always at a hundred. Hay momentos. Que yo llego a la iglesia. Diciendo Señor. I really don't want to worship now. Yo no tengo ni ganas. De adorarte ahora. Hay momentos. Que me tiro a orar. Y no. No digo nada. No puedo decir nada. Y sé que para. Es que es chuletón. Es que es carnuta. No. Usted no entiende la temporada. Que estoy viviendo. Pero yo creo que Dios ve mi actitud. Que aunque no diga nada. Yo creo que Dios entiende el lenguaje de lágrimas. Yo creo que lo entiende. Aleluya. Aunque no diga nada. Pero Él entiende que yo quiero adorarlo. Él entiende que yo quiero exaltarlo. Aquí hay gente que llegaron aquí sin fuerza. Y todavía no ha podido levantar las manos. Pero hay algo en su corazón. Dice Señor. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Es solamente una temporada lo que tú estás pasando. Declaramos que el invierno tuyo se acaba hoy. Oh, yo siento gloria. Declaramos que tu tristeza. Dios la cambia en baile hoy. Declaramos que Dios te cambia en la aflicción de tu vida. Dios la cambia hoy. Es solamente una temporada. Iglesia de la Biblia. Esa es la palabra que Dios me dio para esta casa hoy. No sé cuál es tu temporada. Pero lo que sí sé. Que los tres árboles estaban plantados. En la casa de Jehová. Y los tres prosperaban en la casa de Jehová. Y dice de la palabra. Aún en su vejez. Esos son para los ancianos. Aún en su vejez. Estarán vigorosos y verdes. Porque en Dios no hay injusticia. Vuelve y dile que está a tu lado solamente una temporada. Estemos de pies en este día. Bajemos nuestras cabezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!